En este 2018 el amor de la colombiana y su futbolista español logró vencer todas las predicciones y rumores de separación. ¡Felices fiestas! Este ha sido el mensaje de Shakira a través de sus redes sociales, Twitter e Instagram. La pareja de Gerard Piqué compartió su mejor estampa familiar, en ella sonríen felices y sonrientes tanto Gerard Piqué como sus dos hijos Sasa y Milan. El futbolista catalán compartió la misma imagen, pero junto a ella se limitó a escribir solo la palabra, familia. Aunque este 2018 no ha sido del todo generoso con Shakira, tampoco se puede decir que todo estuvo tan mal, ya que la colombiana recuperó sus cuerdas vocales y logró sacar adelante su exitosa gira musical El Dorado World Tour. Además, su relación con Gerard Piqué se ha mantenido bastante estable pese a los rumores que se mantienen separándolos constantemente, debido a las supuestas infidelidades del defensa central del FC Barcelona. El sabor más amargo que le ha quedado a la colombiana ha sido sin duda la investigación que abrió la Agencia Tributaria Española contra ella al considerar que habría defraudado a las arcas públicas nada menos que 14,50 millones de dólares de euros alrededor de 16 millones de dólares de dólares o más desde que estableciera su residencia en el país a finales de 2011. La decisión del Ministerio Público se fundamentaría no solo en las acusaciones que la autoridad tributaria vierte contra Shakira en el informe final de sus pesquisas, alegando que la intérprete podría haber incurrido en un delito de evasión fiscal al no haber abonado sus correspondientes impuestos de renta y patrimonio entre los años 2012 y 2014, sino también en la posibilidad de que hubiera recurrido deliberadamente a ciertas tácticas irregulares para eludir sus responsabilidades con el fisco, como la de fingir que residía en las Islas Bahamas. Es en este último punto, el del país donde verdaderamente residía Shakira a efectos fiscales en los años 2012, 2013 y 2014, en el que chocan radicalmente las posturas presentadas por ambas partes, ya que la defensa de la artista colombiana no ha tardado en salir al paso de la noticia para lamentar, en primer lugar, que la fiscalía pretenda abrir un proceso penal cuando tendrían que haber probado primero que vivía aquí, algo que no han hecho, y, además, por haber recurrido a la vía penal para dirimir una disputa que se enmarcaría claramente en el ámbito técnico-jurídico, según reportó Showbiz. ¡Suscríbete al canal!